Bueno, hoy en el día de hoy empezamos un operativo de toda limpieza, desmalezamiento, escamonda de toda la zona, de todo Villa del Prado, porque limpiamos todo Lugón, en la cual a partir de hoy vamos a poner contenedores de residuos domiciliarios para limpiar toda esta zona. Y esta es una zona que nos traía gran conflictividad por el tema de la inseguridad que había en esta zona. A pedido del señor Intendente, bueno, hoy hicimos un operativo del cual participaron toda la gente de Parque y Paseo, Iluminación, varios áreas de la municipalidad para darle a esta zona realmente que puede ser transitibilidad a la zona y que quede muy limpio todo esto y que sea realmente ordenada la entrada de la ciudad. ¿Cuántas cuadrillas han trabajado aquí, Pardel, para ir desmalezando todo ese sector? Y de primera hora de la mañana hay alrededor de 15 personas trabajando y con movimiento logístico, hay camiones, hay palas retro para levantar basura. Creo que nos va a llevar casi toda la mañana y parte de la tarde para hacer esto. También vemos una pala retroexcavadora en la calle paralela a la ruta donde mucha gente viene y tira basura, ahí está levantando todos los residuos. Sí, como una vez más te lo comento, Marín, y esto es un tema que la calle Mitre sirve de basurero de toda la ciudad y generalmente tenemos que decir también de la gente de Granadero Baygorga que en varias oportunidades hemos agarrado gente que viene y tira su basura sobre calle Mitre. Hemos dejado personal de seguridad también, contratados, todo para tratar de ordenar esa calle, pero sigue siendo una falencia que no le podemos encontrar la vuelta para que los carros y toda la gente deje de tirar basura en esa zona. ¿Multa? ¿Multar a la gente que venga de otras localidades aquí? Sí, gracias a las cámaras que tenemos en la zona hemos multado mucha gente y bueno, hasta ahora ha dado un resultado más o menos viable porque siguen tirando y arrojando muchos residuos, pero yo creo que con el correr del tiempo, controlándolo y ejerciendo un poder de policía que tenemos en el municipio, eso se va a ir solucionando. Bardel, ¿de aquí otros puntos estratégicos de la ciudad se va a repetir este trabajo? Mira, lo estamos haciendo a diario, generalmente tomamos sector y hacemos operativos porque la mugre en la ciudad es bastante, no tenemos la ayuda porque generalmente no podemos trabajar una semana completa porque debido a los paros municipales que hoy, gracias a Dios, es un tema pasado, creo que ha llegado un arreglo a la festrana, así que a partir de hoy tenemos día libre de trabajo y esperemos que la lluvia nos acompañe y que no nos cause tantos problemas como las semanas pasadas, en lo cual la ciudad se fue azotada por la gran caída de árboles, iluminación y todo lo que causó los destrozos de las tormentas. Y la gente también tiene que colaborar para no ensuciar la ciudad.